Bueno, pues buenas tardes, bienvenido a todo el mundo a esta presentación de este libro que hemos dedicado desde FUE, Educar con enfoque ecosocial, un libro que no solamente tiene una perspectiva más teórica de cómo hacer este proceso de educación desde la mirada ecosocial, sino también muy aterrizada en lo práctico, ya lo veré comentando, y además también muy anclada en la nueva ley educativa que estrenamos este curso, la LOMOE. Simplemente por empezar presentándonos un poco, FUE es una fundación sin ánimo de lucro que viene trabajando en el desarrollo de la democracia, de la justicia y de la sostenibilidad, y lo hace a través de temas específicamente ecosociales y la labor educativa, y justo lo que vamos a presentar enlaza esas dobles miradas en una conjunción en lo que venimos a denominar como educación ecosocial. ¿Y por qué la educación ecosocial? Bueno, pues podríamos decir que la educación tiene varias dicotomías. Una dicotomía es la que es entre lo individual y lo colectivo, porque indudablemente la educación tiene que tener una dimensión individual, tiene que servir para que las personas individualmente se capaciten ante las necesidades que van a tener a lo largo de su vida. Pero también tiene una dimensión colectiva, una dimensión que habla de servir para que las sociedades, bueno, desde nuestro punto de vista sean mejores, y de ser mejores tiene que ver con sociedades democráticas, justas y sostenibles. En realidad la dimensión individual y colectiva no están reñidas, sino que están profundamente imbringadas, porque solo vamos a poder tener una buena calidad de vida como personas si a la vez articulamos sociedades que se consideran así, justas, democráticas y sostenibles. Así que desde ahí hay una primera razón de por qué hacer esta apuesta por la educación ecosocial. La segunda, que tiene que ver con otra dicotomía, es que muchas veces educamos en una serie de habilidades, de conocimientos, de actitudes que tienen que ser empleadas en el presente y que nuestro alumnado va a necesitar en el presente, pero a la vez tenemos que tener una mirada de futuro, una mirada que intente proyectar cuáles van a ser las necesidades que van a tener dentro de 5, de 10, de 15 o de 20 años, porque además muchas veces nuestro alumnado, el alumnado en educación primaria o secundaria, pues claramente aprende cosas que luego tendrá que ir aplicando a lo largo de su vida. Y aquí lo ecosocial también desempeña un papel determinante, determinante porque vivimos una situación de crisis multisistémica en la que lo ecosocial tiene un papel muy relevante y que para entender los futuros que tenemos por delante nuevamente este tipo de desafíos pues cobran una relevancia fundamental. Así que desde ahí entendemos que no podemos educar como si nada estuviese cambiando, como si esta crisis múltiple no estuviera transformando nuestro entorno y para entenderla y para enfrentarla, esta mirada triple de justicia, de sostenibilidad y democracia nos parece relevante. Así que ¿cómo aterrizamos esto en la práctica educativa? Bueno, a la hora de aterrizarlo y hacerlo con una mirada transversal, pues entendemos que hay muchas cosas que podemos transformar en los centros educativos, pero que entre todas esas cosas que podemos transformar, lo determinante es lo que sucede dentro del aula y lo que tiene una proyección curricular. Es decir, lo que aborda, los objetivos de aprendizaje, el método que utilizamos, las formas de evaluación, los contenidos, en definitiva los distintos elementos del currículo. Desde FUEN esto es algo que llevamos trabajando años, hace ya pues unos cuatro, sacamos Educar para la transformación ecosocial y ahora sacamos Educar con enfoque ecosocial, que no es un libro que anule al anterior, sino que complementa, completa en algunos aspectos que en su momento no estuvimos desarrollando. También hemos ido sacando una serie de materiales didácticos mucho más aterrizados a pie de aula y que sirven para ir haciendo este enfoque no ya solamente desde la perspectiva del docente, sino también desde la perspectiva del alumnado. Pero vamos a lo que veníamos hoy, al de Educar con la transformación ecosocial. ¿Qué contiene este libro? ¿Qué objetivos pretende? Bueno, pues tiene una primera parte en el que de alguna manera intentamos responder o sugerir algunas respuestas a esa pregunta. ¿A qué habría que aprender desde una perspectiva ecosocial? Hemos seleccionado 31 aprendizajes que consideramos básicos, que los hemos englobado en ocho grandes bloques, que luego los comentaré un poquito, ¿no? Y sobre ellos hemos escrito unos cuantos párrafos simplemente para situar pues cuáles serían los elementos clave de esos aprendizajes. Y para quien quiera profundizar, pues colocamos también ahí pues algunas referencias bibliográficas que puedan servir, ¿no? Pues si no sé muy bien de esto, pues puedo tirar de esta otra historia para poder mirarlo de acuerdo. A continuación tenemos un segundo apartado en el que nos metemos de lleno en lo que sería la LOMLOE y en este entrar de lleno en la LOMLOE intentamos hacer un análisis de distintos elementos del currículo desde la mirada de esta educación ecosocial para ver qué puntos fuertes tiene y qué carencias. Analizamos pues los perfiles de salida desde la perspectiva de las competencias clave, analizamos lo que serían las competencias específicas de distintas materias de secundaria en distintas áreas en primaria, miramos los criterios de evaluación, los saberes básicos y a partir de ahí sacamos una serie de conclusiones, ya digo, de lo que consideramos que son puntos fuertes, elementos que hay que subrayar y que hay que destacar de la ley educativa y elementos pues que de alguna manera quedan como desafíos para que los docentes o las docentes y luego también dentro de los propios centros, pues las coordinaciones de etapa, las coordinaciones más generales, bueno pues puedan ser más ambiciosos y poder llegar a elementos mayores. Esto lo hacemos de forma extensiva pero también al final pues colocamos una pequeña rúbrica resumen, ¿no?, en forma de caritas que nos evalúa pues esos 31 aprendizajes básicos diciendo pues cuáles están más fuertes, cuáles están más débiles, ya digo, en primaria y en secundaria. El tercer bloque del libro da un salto más y no es simplemente plantear que habría que aprender o cómo está la don Loe sino que hace una propuesta concreta de cómo llevar a la práctica esos 31 aprendizajes. Lo hace trabajando desde la perspectiva de la Blom Loe, es decir, pues hace una relectura de las competencias clave, una relectura de las específicas tanto en primaria como en secundaria, sobre todo en las materias que entendíamos que, bueno, articulaban más esta mirada ecosocial y me refiero a las que tienen que ver pues con las ciencias naturales, las ciencias sociales y los valores, las asignaturas, las materias y áreas relacionadas. Abordamos también los saberes básicos, pero vamos más allá y metemos algunos elementos curriculares que no están desarrollados en la Blom Loe en principio. Abordamos cómo poder trabajar desde la perspectiva más metodológica, planteamos un montón, probablemente centenares, de situaciones de aprendizaje posible para poder abordar todo este tipo de cosas y también hacemos algunas sugerencias desde el punto de vista de la evaluación. Lo que tiene que ver con esa primera parte, pues es análisis de las competencias y de los saberes básicos, básicamente lo que cogemos es la Blom Loe y como veis aquí, pues lo vamos cruzando pues con cada uno de los bloques de aprendizajes, esos ocho bloques que engloban esas treinta y un aprendizajes. Entonces decimos, pues mira, este saber básico se puede trabajar con la perspectiva de este y este aprendizaje y este otro saber básico con la perspectiva de este otro y este otro, ¿no? De manera que cuando tú vayas a hacer tu programación, bueno, pues tienes como una sugerencia sobre la que empezar a trabajar y sobre la que plantear, pues bueno, pues qué otras cosas podrías profundizar o en cuáles te podrías centrar. Cuando abordamos esta mirada, no ya solamente de lo que serían... Tengo un problema porque sería un problema así de cerca. Cuando abordamos la mirada más metodológica, lo que planteamos son toda una serie de principios metodológicos que nos pueden servir pues para hacer esta mirada ecosocial. Elaboramos los principios, los explicamos y después damos ejemplos de cómo trabajar cada uno de ellos. Y en esa mirada metodológica no solamente hablamos de principios en general, sino que bajamos algunos elementos que tienen que ver con ese desarrollo. Por ejemplo, el tratamiento de la imagen, por ejemplo, el tratamiento del lenguaje. Decía que había un montón de situaciones de aprendizaje. Recorremos esos 31 aprendizajes y sobre cada uno de esos 31 aprendizajes sugerimos pues distintos situaciones de aprendizaje que se pueden abordar. Simplemente están enunciados pues con una frase, dos, un pequeño parracillo que simplemente sirva como inspiración. Y por último, en lo que tiene que ver con los criterios de evaluación, no solamente planteamos pues algunas miradas generales de cómo podría ser una evaluación desde la perspectiva ecosocial, sino que ponemos pues criterios de evaluación que recogen la filosofía y la forma de elaborar los criterios de evaluación de la EULOES, pero que evalúan esos 31 aprendizajes que comentábamos. Y el último bloque del libro lo que aborda es algo que esté más allá del aula, porque en realidad los centros no solamente se transforman por lo que ocurre dentro del aula, creemos que es el espacio fundamental, pero no es el espacio único. Así que hacemos una sugerencia también de elementos que pueden tener que ver con la transformación de los espacios, con la transformación de las formas de gestión y con otra serie de elementos que pueden abrirnos también las miradas. Este sería el contenido básico del libro. Me voy a detener algunos aspectos, bueno, pues por desarrollarlo un poco y por ilustrar un poquito más. En lo que tiene que ver con los aprendizajes, esos 31 aprendizajes que os comentaba englobados en 8 grandes bloques. El primer bloque lo que aborda es la ecodependencia de los seres humanos y lo que intenta plantear es que necesitamos primero asumir, interiorizar que somos seres ecodependientes para a partir de ahí y probablemente como consecuencia de ello, pues entender que si dependemos de la naturaleza es algo que tenemos que tratar con tanto respeto, con tanta revelación, ¿no?, como podríamos tratar algo sagrado, no necesariamente desde una perspectiva religiosa, puede ser sagrado desde una perspectiva laica de algo que tenemos que cuidar por encima de todo. Y como lo tenemos que cuidar lo tenemos que entender. Así que el segundo gran bloque tiene que ver con comprender cómo funciona la biosfera, ¿no?, entender cómo se articulan y cómo funcionan los sistemas complejos, conocer cuáles son las bases del funcionamiento de la vida o valorar las soluciones que hay encontrando la naturaleza, pues para resolver los distintos problemas. ¿Y por qué hacemos esta mirada? Bueno, lo hacemos porque si entendemos cómo funciona la naturaleza, realmente descubrimos que es un funcionamiento realmente prodigioso si lo comparamos con las capacidades humanas. Por ejemplo, a nivel planetario, nuestra capacidad de hacer una economía circular, de reutilizar los materiales una y otra vez, pues ahora mismo está en el orden del 8%. Imaginamos que lo duplicamos, lo triplicamos, incluso lo multiplicamos por 4. Aún con todas nos quedaríamos a años luz de lo que hacen los ecosistemas. Allí sí que hacen una economía circular de verdad. Tienen capacidad de reciclar los materiales como el carbono, como el fósforo, como el nitrógeno del orden del 99,5% o el 99,8%. Esto merece un aprendizaje porque es una capacidad de adaptación a un planeta con recursos limitados que está muy lejos de tenerlo en sociedades humanas. Pero la cuestión no solamente ha ido de adaptación, sino que ha ido de moldear el planeta a los propios fines de la vida. Si entendemos cuál ha sido la composición de nuestra atmósfera, es una composición que ha sido hecha por la propia vida y ha sido hecha en beneficio de la propia vida. No me refiero a que haya habido una cosa consciente de modificar la Tierra para tu propio beneficio. Pero de hecho, en la composición de la atmósfera, pues con el oxígeno, con la capa de ozono, con la estabilidad climática, fruto de la emisión controlada de las especies de invernaderos, todo esto ha permitido la expansión de la vida sobre la Tierra y ha sido formado por la Tierra. Y para todo ello, además, han utilizado toda una serie de dispositivos a los cuales nuestra tecnología está muy lejos de poder alcanzar. Si comparamos lo que es un árbol con un aprovechador de lo que es la radiación solar con lo que podrían ser unos paneles solares, la diferencia es abrumadora. Mientras unos funcionan a temperatura ambiente, cerrando los ciclos, sirviendo al conjunto de la vida, utilizando materiales disponibles a su alrededor, de manera que funcionan autocreándose y autorreparándose, bueno, pues nosotros no tienen ninguna de estas características. Y desde ahí, bueno, pues desde ahí es esa importancia y esa necesidad de entender los primeros bloques de conocimiento. El tercer bloque sería el que habla de la crisis civilizatoria en la que nos encontramos, que en primer lugar necesitamos asumir y asumir sus distintas facetas y comprender sus distintas facetas. Lo que tiene que ver con la crisis climática, lo que tiene que ver con la crisis ecosistémica, la degradación de los ecosistemas, pues los grandes ciclos biogeoquímicos y cómo se están alterando, los límites del planeta Tierra, y valorar también soluciones que de alguna manera vayan a la raíz de este tipo de problemáticas. Las sociedades no están paradas, las sociedades están en continuo cambio, y en esos procesos de cambio los seres humanos somos agentes. Un elemento determinante de lo que sería una educación ecosocial es que nuestro alumnado se conciba como alguien que puede influir en la sociedad a través de organizarse con otra serie de personas. Y esto requiere una serie de aprendizajes. Aprendizajes como, por ejemplo, reconocer el papel de los movimientos sociales en el presente y en el pasado, algo que, por cierto, está bastante bien recogido en la LOMLOE, pues crear tejidos relacionales resilientes, desarrollar la empatía o la compasión, esa pasión compartida en la que te involucras con otras personas, el pensamiento crítico y el holístico, o desenvolvernos en la incertidumbre y desarrollar la creatividad. El desarrollo personal y comunitario es otro de los grandes bloques de aprendizaje y que tienen que ver, pues, con interiorizar esta interdependencia que es característica de los seres humanos y a partir de ahí valorar la importancia de los cuidados y la corresponsabilidad que tenemos todas las personas pues en llevar a cabo esos cuidados, no solo en recibirlos, sino también en darnos. La justicia es uno de los elementos centrales de cualquier aprendizaje desde la perspectiva ecosocial y además es una consecuencia de la interdependencia. Si todo el mundo somos interdependientes, de alguna manera necesitamos unos mínimos de justicia para que todo el mundo pueda cubrir esas necesidades que tenemos. Así que necesitamos entender que vivimos en sociedades desiguales desde una perspectiva interseccional y por qué vivimos en sociedades de ese tipo, que vivimos en estas sociedades pero no es lo único que ocurre ni lo único que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Hay otros formatos de organización posibles, hay otros formatos de organización reales que si no trabajamos en los espacios escolares, pues va a ser como si no existiesen así que esto lo tenemos que visibilizar también. Y entender la justicia como esa capacidad universal de satisfacer las necesidades. Así que como pensamos en agentes activos, pues necesitamos que el alumnado sea capaz de crear redes de solidaridad, de restitución, de alguna manera satisfaciendo de manera universal las necesidades de todo el mundo y entendiendo que vivimos en el planeta que vivimos. Justicia y democracia sería como el otro gran eje desde la perspectiva social con los que trabajar. Entender que necesitamos desarrollar herramientas, no solo para la reflexión, sino también para la toma de decisiones colectivas, herramientas que valoren las aportaciones de personas diversas y que cuanto más diversas probablemente más rico y más fructífero sean los procesos de aprendizaje. Y en tiempos convulsos como los que vivimos necesitaremos aprender a regular los conflictos y a defendernos también, ¿no?, utilizando una perspectiva no violenta y esto probablemente es un aprendizaje que también necesitamos tener en la escuela. Y el último de los bloques de aprendizaje tiene que ver con entender que la tecnología desempeña un papel muy importante para entender nuestros órdenes sociales y cómo hemos llegado y cómo estamos en la situación en la que estamos. Así que necesitamos poder analizarla desde una perspectiva crítica e entender los límites de los seres humanos. No somos ni omniscientes ni omnipotentes y, por lo tanto, nuestro sistema tecnoscientífico tampoco es ni omnisciente ni omnipotente y, de alguna manera, pues a partir de ahí aprender a manejar técnicas que puedan ser adjetivadas como ecosociales, que realmente podríamos decir que sean justas, que sean democráticas y que sean sostenibles. Y esto de entender los límites, de alguna manera, de la ciencia y la tecnología es como luchar contra un gran amatema en nuestras sociedades en las cuales creemos que podemos hacer todo frente a nuestros cambios tecnológicos. Este claramente es el elemento peor desarrollado dentro de la long-long, y seguimos teniendo una ley educativa, acorde con la sociedad en la que vivimos, pues tremendamente tecnoactivista. Y esto no quiere decir que con la tecnología no podamos hacer cosas, que indudablemente las podemos hacer, pero hay un salto en el vacío entre que podemos hacer cosas a que nos van a resolver todos nuestros problemas. Y nos lo van a resolver por múltiples razones. Unas que tienen que ver con que nuestro propio sistema tecnocientífico, que está basado en una mirada mecanicista, reducidista, determinista, bueno, pues esto ya tiene unos límites, unos límites que el propio sistema científico ha demostrado que eran premisas falsas, ¿no? Porque la realidad, y sobre todo la realidad de los sistemas complejos como el planeta, es orgánica, holística, indeterminista. Y esto es un elemento que, de alguna manera, tenemos que empezar a mirar dentro de nuestros espacios, sobre todo en las materias que tienen que ver con las ciencias. El segundo problema tiene que ver con que nuestra ciencia no es neutral en absoluto, ¿no? Que igual que hay muchas investigaciones como estas que aparecen en la imagen para poner en duda la existencia del calentamiento global por su origen antropogénico, bueno, pues podríamos hablar de que nuestro sistema científico no es neutral, ¿no? Sino que, de alguna manera, responde, bueno, pues a las sociedades en las que vivimos y a las correlaciones de fuerza de las sociedades en las que vivimos. El tercer elemento tiene que ver con que nuestro sistema tecnocientífico, en realidad es bastante conservador, le cuesta mucho cambiar los paradigmas. Es como lo que pasa en nuestras sociedades. A las sociedades nos cuesta cambiar los paradigmas y al sistema científico también le cuesta mucho cambiar los paradigmas. Esto que vivió Galileo cuando el cambio del modelo geocéntrico al heliocéntrico, en realidad lo vivimos también en el momento actual en distintas ramas de la ciencia. Y esto, bueno, pues también yo creo que son elementos sobre los que tiene que reflexionar nuestro alumnado. Pero más allá de eso, en realidad son elementos humanos y que están sujetos a lo humano, hay elementos mucho más profundos de nuestro sistema científico que hablan de sus límites. Límites, por ejemplo, relacionados con que cada vez nos cuestan descubrir más cosas, porque lo que era fácil de descubrir ya lo hemos descubierto y lo que tenemos por delante cada vez es más complicado de descubrir. Por ejemplo, los últimos cambios realmente relevantes dentro de física, en el ámbito de la física, tienen de un siglo de duración, son de principios del siglo XX, que desde entonces se investigaba una barbaridad, muchísimo más, pero no ha habido nada comparable a la teoría de la relatividad, a todo lo que tiene que ver con la física cuántica, y no porque no se haya hecho esfuerzo, sino porque cada vez cuesta más. Además, lo que nos encontramos es que, bueno, tenemos que trabajar no solamente desde una perspectiva técnica, sino desde una perspectiva más del sistema de valores, de las cosmovisiones, de cómo nos entendemos, y en realidad creo que uno de los elementos y de los aprendizajes básicos dentro de nuestras escuelas no es que podemos hacerlo todo, sino que somos palibles, que nos equivocamos, que tenemos límites, y creo que probablemente esto es uno de los grandes aprendizajes en el momento histórico en el que nos encontramos. Así que esto tendría que ver con los aprendizajes. ¿Qué pasaría con la forma de aprender las cosas? Porque en realidad el método no es en absoluto neutral, el método también enseña, y enseña mucho, y desde esa perspectiva tenemos que repensar también los enfoques metodológicos desde una mirada ecosocial. Y desde una mirada ecosocial necesitamos colocar en el centro de los procesos de aprendizaje las emociones. Y no es que esto sea algo que podamos poner o no poner, porque en realidad las emociones siempre están dentro del proceso de aprendizaje, sino hacerlo de manera consciente y permitir que no trabajemos solamente sobre tablas de desigualdades a nivel global, sino que podamos sentir las desigualdades a nivel global. Porque si no sentimos las desigualdades a nivel global, bueno, pues no vamos a poder afrontar los grandes desafíos que tenemos por delante. Y esto, bueno, pues lo podemos hacer de distintas maneras, ¿no? Uno de los elementos sobre los que aborda el libro es cómo trabajar algo que cada vez parece que está más en la realidad de los centros escolares porque está en la realidad de nuestras sociedades y es esto de la ecuansiedad, ¿no? Que estamos viviendo ante distintas situaciones, ¿no? Bueno, pues algunas ideas, ¿no? Que se lanzan por ahí. La primera es que, bueno, igual la responsabilidad de la ecuansiedad no es la de los docentes. No somos quienes estamos, pues, en las aulas generando esa ecuansiedad, sino que es que la realidad ya es bastante dura, ¿no? Y en muchos casos es ella misma la que lo está generando, ¿no? Y estos últimos meses, pues, creo que son ejemplos paradigmáticos, ¿no? Y un segundo elemento así como de partida es que hay cosas por las que hay que tener ansiedad. Es que hay cosas que no podemos vivir con tranquilidad. Es que un poco de ansiedad es necesario porque nos pone las pilas, nos coloca en situación de entender que esto es importante y que me lo tengo que tomar en serio. Así que, sin quedarnos paralizadas y que esto nos lleve todas nuestras energías, bueno, hay una parte en la que esto tiene que ser parte, es una emoción funcional para los seres humanos, la ansiedad, y no vamos a negar esa parte funcional. Y a partir de ahí, el texto entra, pues, en algunas sugerencias, ¿no? De cómo abordarlo, este tema, como otros, ¿no? Una que tiene que ver con comprender la realidad, cuando comprendemos lo que sucede. Es que se nos quite la ansiedad, pero, bueno, la frotamos de forma distinta, no tenemos otra serie de mecanismos para trabajarla. Lo realmente mucho más interesante que esto es articular y ayudar a que nuestro alumnado trabaje de manera colectiva, porque individualmente podemos hacer muy poquitas cosas, pero en colectivo ya no podemos hacer tan poquitas cosas. Y esto, el empoderarnos, el tener capacidad de acción sobre nuestro entorno, es una capacidad también, pues, de darle salida de manera positiva a esta ansiedad, ¿no? De alguna manera, para que esto suceda, tenemos que mostrar, pues, los riesgos, los desafíos que tenemos por delante, pero también las oportunidades que tenemos, ¿no? Y también esos escenarios ecotópicos que se pueden abrir, ¿no?, fruto de nuestra acción y que, bueno, pues, que nos sitúan no solamente en miradas negras, sino también en miradas luminosas, y necesitamos también ese tipo de miradas luminosas y que cumplan un papel y que estén dentro de nuestra acción formativa y de nuestra realidad docente. Un segundo principio que trabajamos o que sugerimos tiene que ver con un aprendizaje que sea para la acción, en el que el alumnado se convierta en un actor y que directamente todo el aprendizaje tenga esa mirada hacia la acción. Y si conjugamos este enfoque socio-afectivo con esta mirada para la acción, pues, nos surgen cosas, como podrían ser, pues, enfoques como el aprendizaje basado en proyectos, en el que podríamos hacer una secuencia del tipo, pues, de sentir y de motivar a partir de esas emociones para capacitar, pues, acabar con alguna actuación que transforme nuestra realidad, por más que esto, pues, puede irse articulando de formas distintas. Y esta acción es muy relevante de cómo sea esta acción, porque no nos vale cualquier acción. Por ejemplo, una acción en la que no se transforme nada es una acción que lo que enseña es la irrelevancia de la acción. Y claramente no podemos enseñar la irrelevancia de la acción. Tenemos que enseñar a nuestro alumnado que el esfuerzo de haber hecho un proyecto, que significa mucho esfuerzo, tiene que tener una recompensa en forma de cambios perceptibles en su entorno alrededor. Porque si no, ya digo, lo que estamos enseñando es justo lo contrario. Es muy típico dentro de los centros hacer, pues, una auditoría, o yo qué sé, sobre cómo van nuestras relaciones desde la perspectiva de género, descubrir una serie de historias y luego no hacer nada. Y ese no hacer nada es lo peor que podemos hacer, porque ya digo, estamos enseñando esa relevancia de la acción. Así que necesitamos acciones que produzcan cambios, que estén interrelacionadas con las personas que generan, que son beneficiadas de ellos, que obviamente entren en habilidades ecosociales y protagonizadas por el propio alumnado. El tercer principio metodológico tiene que ver con la construcción conectiva del conocimiento. Tiene un sentido en sí mismo, porque si queremos hablar de sociedades democráticas, pues tenemos que hablar de construcción colectiva del conocimiento, es decir, de construcción democrática. Pero tiene un sentido también ecosocial desde otra perspectiva, y es que un enfoque, pues, educativo, ecosocial, no es un enfoque educativo manipulador. No es un enfoque en el que vamos a decirle a nuestro alumnado cómo tiene que pensar y cuáles son las respuestas correctas, sino un enfoque en el cual el alumnado llegará a sus propias conclusiones. En algunos casos podrán ser compartidas y en otros casos podrán ser distintas y discrepantes con las que podamos tener desde la labor docente. Y esto, esto tiene mucho que ver con los métodos que utilizamos y en concreto con esta parte de la construcción colectiva del conocimiento. No se trata de dar las respuestas prefijadas, sino a lo mejor de hacer buenas preguntas, buenas preguntas que permitan a la reflexión, a la reflexión colectiva e interacción y que a partir de ahí pues que cada cual llegue a sus conclusiones. Y desde luego una educación que tenga también esa vocación de justicia integradora tiene que ser una educación inclusiva y esto requiere también una serie de enfoques que vamos desarrollando en el libro de cómo podríamos trabajar con esta mirada inclusiva. El aprendizaje activo sería el penúltimo criterio desde la perspectiva metodológica y un aprendizaje activo que no solamente tiene el sentido de saber que así aprende mejor la gente y de forma más profunda nuestro alumnado sino también para entender que el alumnado no es un objeto de aprendizaje sino que es un sujeto de aprendizaje. Alguien que es activo dentro de su proceso de aprendizaje y por lo tanto también es activo dentro de la sociedad. Es decir, tiene mucho que ver también con ese enfoque ecosocial. La última mirada a nivel metodológico sería esa capacidad holística de interconectar distintas historias pero además también desde una perspectiva crítica y probablemente esa perspectiva crítica tendremos que aplicarla en primer lugar sobre los paradigmas que estamos trabajando sobre los paradigmas ecosociales y que tengamos también esa mirada crítica sobre esos paradigmas. Bueno, pues si conjugamos pues muchos de estos elementos la indagación a partir de preguntas pues es un elemento que nos sirve porque las preguntas nos estimulan la curiosidad hacen más significativo el aprendizaje y además ayudan a que ese aprendizaje sea un manipulador. En el libro recogemos no solamente propuestas propias sino que nos hacemos eco de otra serie de propuestas que han ido haciendo otra serie de colectivos. En este caso pues esto ya que estábamos en esta casa pues de ecologistas en acción pero no solo sacamos también propuestas muy ricas y potentes por ejemplo de Teachers for Future o de otra serie de gentes y que bueno pues que de alguna manera nos ayudan también a presentar pues otras cosas muy interesantes que se están haciendo dentro del marco de la educación ecosocial. Decía que la mirada metodológica también tiene que ver con cómo tratamos las imágenes cómo tratamos los mapas pues por ejemplo pues intentando no sobre representar pues lo que son las regiones excentrionales con proyecciones como la de Mercator o jugando con mapas que nos den una visión distinta de la realidad como es lo que veis ahí de la huella ecológica. Repensar también cómo mostramos a las personas dentro de su universidad pues no sobre representando a las personas más poderosas ¿no? Esta clásica pirámide pues del medievo ¿no? en el que se ve pues un rey un noble y un campesino ¿no? no aparecen las mujeres y parece que había tantas personas campesinas como reyes y nobles ¿no? que esto no es la realidad ¿no? o sea que esto de alguna manera cómo representemos y cómo mostremos las cosas bueno pues dan una idea ¿no? de muchas de las cosas que luego pues queremos trabajar desde la perspectiva ecosocial. También tenemos que repensarnos cómo miramos y cómo trabajamos con los seres vivos entendiendo que probablemente los dos seres no probablemente no seguro los dos seres vivos más importantes que hay sobre la tierra que no son los mamíferos sino que son las plantas y las bacterias y a lo mejor tendremos que darle un papel a este tipo de seres vivos dentro de nuestro entorno ¿no? no sobre representando a esos mamíferos habitualmente ¿no? y mostrando por ejemplo las consecuencias de tener animales encerrados frente a tener animales en libertad y todo esto pues permite un diálogo con las imágenes imágenes que muchas veces se convierten en escenas por ejemplo necesitamos representar pues personas bueno pues haciendo cosas de corte ecosocial como podrían ser pues teniendo una discusión en forma de asamblea para decir alguna cosa ¿no? o cuando representemos una ciudad pues estaría muy bien ponerle el humo a los coches porque los coches echan humo y ese humo tiene consecuencias sobre la calidad del aire de nuestro entorno y esto lo tenemos que visibilizar de alguna manera la iconografía también nos permite repensar pues muchas veces cómo estamos transmitiendo a partir de ahí así que repensamos las imágenes pero repensamos también el lenguaje que utilizamos ¿no? pues lenguaje que muchas veces está atravesado pues por distintos estereotipos de género que está atravesado por distintos estereotipos también especistas y está atravesado también por distintos estereotipos coloniales ¿no? así que bueno esto y algunas de las recomendaciones que hay en el libro pues nos ayudarían a trabajar este tipo de cosas decía que también aterrizamos pues ya digo probablemente con algunos centenares de situaciones de aprendizaje a esto lo que cogemos son algunos de esos aprendizajes que venían representados los 31 aprendizajes y debajo vamos colocando algunas cositas que podemos hacer algunas sugerencias que podemos hacer en el aula por ejemplo en este que tenía que ver por reconocer los límites del planeta pues bueno podemos hacer desde un trabajo sobre la vida ecológica ¿no? pues de distintos elementos podemos investigar detrás de esto de los picos de los combustibles fósiles y minerales y a partir de ahí pues también trabajar por eso ponían esas sustentaciones en este otro aprendizaje que hablaba de crear pues de giro relacionado con residuos pues podemos ayudar a hacer que nuestro alumnado trabaja habitualmente en el equipo en el equipo pero no solo tanto en el trabajo diciéndole hazme este trabajo en equipo sin enseñarle a trabajar en equipo porque muchas veces cuando no enseñamos a la gente a trabajar en equipo lo que tenemos son pues de alguna manera experiencias frustrantes con el trabajo en equipo y lo que queremos sean son experiencias satisfactorias en las que la gente coja las habilidades de trabajar en equipo y descubra que puede hacer más cosas que lo que hay en el solitarismo no nos enseñamos muchas veces lo que nos ocurre de giro montaña o podríamos pensar en investigar y hacer que un proyecto sea realmente en ese conjunto ¿de qué características debería tener? podemos hacer un trabajo sobre esto que se enlace con distintos seguidos más curriculares clásicos o si queremos que un grupo sobreviva en el tiempo necesitamos ese grupo de calibría y nuestro grupo formático es un grupo que queremos que sobreviva en el tiempo de impulso así que otra forma trabajar la resiliencia explícita implícitamente tiene que ver con trabajar la alegría dentro de nuestros espacios formativos y ahora al final ¿qué habría que pensar? ¿cómo habría que repensar todo lo que tiene que ver con la oración? pues en el libro lo hacemos algunas ideas así generales la primera es que la oración también tiene mucho que ver con esta mirada de la oración muchas veces utilizamos la valoración como el último recurso pues para mantener de alguna manera la tranquilidad la paz de nuestras aulas y necesitamos que la oración sea claramente formativa es decir que sirva para el aprendizaje y nos sirva tanto el complemento pues de quién gestiona el poder y cómo lo gestiona yo sé que esto es mucho más fácil de decir que luego de llevar la realidad pero creo que es una tendencia y el trabajo sobre el demostrativo y el libro mancha también algunas ideas a las cosas una segunda cosa es que si la oposición es importante tan importante como el resto o el aprendizaje que se van a hacer en el curricular es también importante en la evaluación es decir lo vamos a tener que evaluar y lo vamos a tener que evaluar dejándole al hacer que le damos a todo lo demás la relevancia la hora de saber si a la gente lo ha aprendido o no porque si no estábamos haciendo una relación de baja calidad y la relevancia la hora de transmitirlo a alumnado y a los familias lo que ha aprendido 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 pero transmitido no quiere decir impuesto y nuevamente cojo la idea de que la educación ecosocial no es una educación manipuladora sino que es una educación que pretenda la emancipación de las personas es decir que si alguien por las razones que sea considera que la solidaridad no es un valor de adquirir por grupos por el resto de imponer que la solidaridad sea su valor tendrá que ser capaz de alimentar críticamente porque esto no es así yo tendré que hacer una evaluación en función de su capacidad de evaluación crítica y capacidad de articulación con ese propio sistema de valores y esto tendrá que ser un elemento con el que yo voy a trabajar bueno pues en el libro entramos en detalle en sugerir un montón de criterios de conjunto o no unos cuantos que tiene la evaluación que consideramos relevantes para cada uno de esos primeros aprendizajes de manera que si tú has escogido tu área de conocimiento del medio trabajar en aprendizaje 3, 4 y 7 a la hora de trabajar los aprendizajes básicos que sea bueno pues aquí tienes unos criterios que te sirven para que cuando luego te montes tu sistema de evaluación una de las únicas o una forma de lo que sea bueno pues lo que sea es más fácil y puedas articular a partir bueno estos son unos contenidos así un poco básicos que hemos querido trabajar en el libro que hemos querido recoger que son fruto del trabajo pues de bastantes años en educación ecosocial trabajo hemos ido haciendo pues desde fuera desde dentro de las aulas y también han participado profesores igual que en todos los materiales que hemos elaborado durante todos estos años a la vez también hemos participado gente que está abajo de la aula y que podemos aportar a sus destinos bueno aprovecho muchas gracias